Esa es fría ¿Dónde está bien, sí? Sebra Miren Este es huemul ¿Dónde está? ¿Huemul? Sí, yandú, yama Guanaco ¿Qué es eso? Es un guanaco ¿O guanaco? Sí ¿Qué? ¡Qué cariño! ¿Te gustó el guanaco? Mira el guanaco ¡Qué lindo! ¡Vamos a ver, Ibai! ¡Vamos a ver, Ibai! Mira, 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 mira el guanaco ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Mira, mira, mirá el guanaco ¡Vamos a ver! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Vamos a ver! ¿Cómo se ve? ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver!